Estamos ya en el momento favorito de la cocina más famosa de México, querido Pato. Bienvenida Carmen Campuzano a Venga la Alegría. Este domingo pudimos disfrutar de una nueva entrega de la cocina más famosa de México. Y, ay, ¿por qué Carmen? ¿Por qué nos hicieron viajar al pasado en esta entrega de este domingo? Así es. Qué lástima tenerte en esta ocasión, pero vamos a ver todo lo sucedido, Carmen, y regresamos para darte la bienvenida como te mereces. Gracias. Vean esto. La cocina de Masterchef no deja de sorprendernos y fue así como volvió a encenderse para mostrarnos un nuevo reto que dio mucho de qué hablar, haciendo que todas las celebridades revivieran su infancia recreando los platillos favoritos de otros compañeros y haciendo que Carlos Eduardo Rico nos conmoviera con sus recuerdos, agradeciendo a Margarita por su excelente trabajo. Y a mí me gustaba que hiciera, pero no por la sopa, las cáscaras, las guardaba toda la cáscara de papa y las hacía sazonadas en taquitos. Muy bien. Y era un manjar. Mi esposa hace como un año me hizo esas cáscaras de papa. No las pido porque cuando me las dio, la mordí. Me dijo, pues, ¿a qué sabe? Y le dije a infancia. Ahorita, ¿quién? Pero te volaste la barda con otra cosa, que a lo mejor a los chefs no les gusta a mí. Para mí, acabo de ver a mi madre, que está en Guadalajara, jefa de ustedes, ver a mi abuela que está en el cielo y abrazar a mi padre. Muchas gracias, Margarita. Si hubo alguien que sorprendió a todos con su rendimiento en este desafío fue Ricardo Peralta, que no solo se encargó de consentir a Marcelo Lara con una hamburguesa de gran calidad, sino que también se llevó el reto al cocinar su propio pan y aprovechar el tiempo para incluir su guarnición. El ganador de esta cocinada es Ricardo. Te puedes quitar el delantal y subir a la barrera. Muchas gracias, Che. Carmen, hermana, ya soy mi campeona como tú. Agárrense porque ya llegamos. El segundo reto trajo de vuelta algunas de las personalidades más queridas de Masterchef Junior, como el pequeño Abel, Esaú, Zoe, Alan y Sarita, quienes tuvieron que guiar a sus equipos para intentar replicar un platillo que probaron a ciegas. Y la verdad es que en la mayoría de los casos terminó siendo mejor que el original, aunque el equipo de Sarita no la pasó nada bien. Es una auténtica cocinera. No está jugando. Está cocinando de verdad. No jugasteis a nada. Estaba cocinando. Hasta el punto que os tuvo que llamar al orden y deciros cómo teníais que hacer las cosas. Todo eso me va a hacer crecer con esas llamadas de atención. A mí se me hace un gran plato, está muy bien, pero hay que saber escuchar. Gracias. Felicidades a la alquiporón. En el desafío final, los mandiles negros tenían que preparar una luchera saludable que puso en jaque a varios de los sentenciados y convirtiendo a Carmen Campuzano en la nueva eliminada. El jurado ha decidido. Y quien sale de la cocina de Masterchef Celebrity es... Eres tú, Carmen. Eres tú, Carmen. Me voy ganando. Mágica, etérea e inalcanzable. Ahora es momento de recibir con los brazos abiertos a Carmen en el foro de Venga la Alegría. ¡Bravo! Carmen Campuzano, ¿cómo sufrimos contigo anoche? No queríamos que te fueras de la cocina. Ay, yo les agradezco de verdad todo su apoyo, su cariño, su empatía, su solidaridad. A todos, las mamis, los amigos, los seguidores, mi chaviza dorada y ustedes, por supuesto, compañeros de este medio maravilloso en el que vivimos. Pero yo también la sufrí tremendamente. Al chef Pablo, bueno, de verdad es que se vio bien tiranito, ¿eh? Carmen, hay que decirlo, y creo que todo el mundo lo comentó en redes sociales, fue muy injusta tu eliminación de ayer de Masterchef porque hubieron otros participantes que, la verdad, los platos no se le vieron muy bien y lo hicieron mucho peor. Pero, ¿tú quién crees que se tenía que haber ido ayer en vez de Betty? Pues la de la pajita, ¿no? Claro, claro. Maki. Maki puso paja y después los alimentos de los niños. Y la paja no se come. Pero yo creo que ya me había echado el ojo el chef Pablo para cortarme las alitas de Masterchef. Sí. Y, bueno, fue toda una gran experiencia. Carmen, nos conmoviste muchísimo por la parte, te regañaban mucho porque ponías las cosas en desorden o ponías mucho, tu sabor era muy bueno. Bueno, y ayer hablabas del problema que tienes en una de tus manos. Sí, en mi mano. Y llorabas, y llorabas y se los explicaste a los chefs. Sí, pero aquí no hay ningún pretexto, o sea, y es muy válido. ¿Pero qué te pasaba con tu mano al final? Lo que pasa es que, fíjate, esta mano es el dedo que yo tengo reimplantado, entonces me cuesta un poquito más el trabajo, la movilidad a la hora de partir y todo eso. Pero, este, digo, lo que pasa es que ahí hay que tener muchísima velocidad, pero yo en mi vida cotidiana pues no tengo problemas de nada, absolutamente, ¿no? Era por velocidad, básicamente. Sí, la motricidad fina. Eso me atrasaba un poco en mis tiempos y a la hora de que ya tenía que emplatar, pues ya lo tenía que hacer así muy... Pero, te digo que, Carmen, a mí me gustó mucho cómo hablaste a la hora de salir eliminada, porque ahí se ve la calidad humana de una persona, en las malas o en la derrota, cómo se expresa, y tú dijiste algo espectacular que nos conmovió. Qué lindo eres, muchas gracias. Siempre hay que seguir adelante y yo agradezco toda esta enseñanza y efectivamente creo que ustedes que han visto todo mi proceso de crecimiento desde hace mucho tiempo, pues he sido una guerrera incansable. Claro, claro, claro. Sí, y me he dedicado a aprender, a crecer y a estar ahí. Pero no lo demostraste, ¿eh? Eres una gran cocinera y muchos nos sorprendimos de que Carmen Campuzano lo hiciera también. Gracias. Pues sí, cocino. Oye, ya están, me pidieron esas milanesitas. No lo puedes dejar mentir, pero obviamente MasterChef y la gente que está en casa dicen, no, pues es bien fácil, pero es un programa que te estresa mucho, porque trabajas bajo reloj, que a veces son 45, 60 minutos. ¿Cuál fue tu mejor platillo en esta temporada que tú dices, este fue el favorito mío? El primero que hice fue espectacular, de verdad, este... Es más, ni yo me esperaba subirlo luego al balcón. ¿Qué fue lo que cocinaste, Carmen? Ay, no me acuerdo, porque han sido tantas cosas, este... Bueno. Pero lo que haya sido, sí, de verdad, este... Pues me salió todo padrísimo. ¿Qué pasó con Sarita? Que las regañaron a ti y a Alejandra Tuzén por no haberla escuchado, por tener un poco de desorden en este primer reto. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Sarita estaba un poco confundida con la cuestión de lo que iba a presentar, de lo que se iba a hacer, no lo tenía tan claro al principio. La que después estuvo con ella en la selección de verduras y todo esto, y de la carne fue ale, y escogió una carne muy dura. Sí, yo traje, había traído aguja. Estaban replicando mole de olla, ¿no? Sí. Que se cuece en menos tiempo. Sí, se hace tiernita, aguja. Y a la hora de emplatar eso, pues no pusieron ni un pedacito de aguja. Y para el chef Pablo, que es súper estricto, pues no salió. ¿Te dolían las críticas del chef Pablo, que al final es el más rudo de toda la competencia? Fíjate que esta última sí fue, creo que, demasiado subida, ¿sí? Subida de tono. Tono, pero, bueno, yo soy una gente que, pues tengo una templanza y un respeto por la gente, y entonces solo aprendo, ¿sí? Y lo que sigue. Siento que el chef Pablo ha ido como encrechendo, ¿no? Como que empezó como buena onda, ligero, y ya ayer lo vimos, bueno, en el episodio anterior pasó lo de Maki. Está desatado. Está desatado, vamos a ver cómo termina esta... Y ya en las redes hasta lo han incendiado al pobre. Sí, ya le pusieron cuernos de diablo y... Ahora que estás fuera, Carmen, ¿quién es tu gallo dentro de la cocina más famosa de México antes de despedirte? ¿Quién es mi gallo? Pues, Lorena Herrera, también está Ale Ábalos. ¡Gracias! ¡Gracias!